hola chicos de youtube aquí les habla scorecraft y me imagino que se estarán preguntando qué es esto bueno es un hack de minecraft que o sea es muy bueno el hack se los recomiendo yo bueno es muy fácil de instalar voy a instalarlo y después voy a hacer un cómo se llama cómo se diría esto un vídeo para enseñarles cómo se utiliza bueno primero tenemos que ir a lugares les voy a enseñar cómo entrar al punto minecraft también lugares carpetas personales acá hacemos control h bajamos y por acá vamos a encontrar el punto minecraft en el multiversión vamos a tener esto versiones acá abrimos esto y acá pasamos esto ya no porque ya lo tengo acá es eso en realidad nada más porque o sea sólo es eso es re fácil no tienen que poner nada más ahora les voy a mostrar cómo utilizarlo si si no tienen el minecraft yo les dejaré el link por acá abajo para para que lo puedan descargar de mi canal bueno abrimos el minecraft esperamos unos segundos es que lo llevo a abrir ahora estoy dejando cancelar y éste si abrimos acá nos abrió esperamos a que nos pida el login acá vamos a edit perfil y acá en versiones vamos a real que es el hack si quiero jugar sin hacks ponen la 1.7.2 que es la común y o sea este es el hack de la 1.7.2 hay otro hay hay usuni para otras versiones también pero yo lo tengo para esta suponete que yo quiero jugar usuni con hacks y lo pongo acá yo quiero jugar usuni sin hacks y y pongo la 1.7.2 que está acá abajo como en este caso voy a entrar a esta para mostrarles bueno y un pequeño corte para abrir para mostrarles cómo funciona hola estoy acá ya me abrió este es el menú que está chulazo acá tengo los servers como todo eh vamos a un jugador a prueba jugar al mundo como eh tiene un montón de hacks este tiene el x-ray el eh hay un montón de modos pvp hay movimientos hay pila de cosas para que se me conectan ojalá no me llame porque me estropean el video y lo tengo que hacer todo vuelta eh bueno eh esperamos a que cargue el mundo hola hubieron más problemas con todo tuve que reiniciar todo el equipo por suerte se me grabó pero el tema es que no me dejó entrar a a minecraft grabando así que no sé si será el mundo o algo así bueno pero después lo voy a lo voy a ver les puedo acabar lo voy a intentar explicar manualmente eh después haré un video de cómo subir Five Nights of Freddy 2 que funciona para esta versión eh como es bueno usted le va a aparecer con el shift de la derecha no de la izquierda con el shift que hacen comúnmente no con el otro apretan ese shift y le va a salir un menú ese menú va a servir para o sea ahí les va a aparecer varios carteles los pueden mover de lugar los carteles y todo bueno el el modo pvp le dan al click en una cosita verde que hay al costado un cubito verde le dan click y ahí le va les va a entrar eh les va a poner las opciones el kill aura se activa con AR y te pega solo eh no importa que estés mirándolo o no mirando por atrás le pega solo eh el anti knockback los que no diga se van a hacer porque yo no sé cómo usarlos el anti knockback es para cuando te disparan que no te tiren de cuando estás haciendo puentes y todo eso pero te hace daño eh eh no sé cuál más eh el proyectiles te 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 marca cuando vas a tirar de enderpearls y todo eso la puntería eh eh el críticas te hace críticos te hace críticos sin tener que asaltar ni nada eh el 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 autodisconect o algo así se desconecta del server cuando te matan o cuando matas no se viene ese nunca lo uso en movimientos tenemos uno que dice dolphin que es para de nada solo arriba del agua otro que dice fly que es para volar que casi siempre en los cerros no te deja te dice no te deja te vuelvo para atrás el gladi el el luide o algo así que es como tener un pajarito en la cabeza en el modo creatures eh planeas eh el 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 no es daño es daño no te hace daño por caída eh el sprint te te hace sprint solo o sea la viste que viste que vos le das a la W dos veces para correr rápido y una para caminar eh te lo hace solo a eso no tenes que darle doble clic y después los otros no me los se bien después en 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 friends vos clickeas y ahí pones el nombre de tu amigo para no pegarle para no con el kill aura y todo eso no pegarle en después hay otro que es word que es para ti ahí lo abrimos y ahí te va a aparecer las cosas para activar el 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 x ray y todo esto en el x ray podemos poner ahí la cosa que es que cuanto querés la opacidad de los bloques la transparencia cuanto querés que se vea y los bloques que querés que ver o sea vos todo casi eso y no se va a cambiar tenes que ir a word y y ahí si se cambia eh ahí si se cambia eh al mundo transparente eh eso está muy bueno porque si vos generalmente vos pensás que no hay casi diamantes pero vos activas eso y estás minado de diamantes por dos partes no sabe bueno eh después hay eh en player está el de vision nocturna que te da visión nocturna infinita y creo que hay otro que es para andar que dice fast en no se que o algo asi que es para andar mas rapido para caminar mas rapido con a y activas el de los cofres que se ven los cofres en amarillo con la u te convertís tipo en un fantasma eh te podes ver a vos y todos los jugadores y creo que te pueden matar eh siendo fantasma no en navio real osea navio real no esta yo me entiendo eh eh después dándole a la p los tags se agrandan eh y eso siempre lo tengo activado yo porque es muy fácil de tener que ir donde están los jugadores y todo eh dándole a la zeta se te hace shifting solo osea vos no tenes que apretar el shifting eh se te aprieta solo y queda apretado ahi eh dándole a la x activas el el mundo x ray activándolo de vuelta se desactivan todos eh y creo que eso fue todo eh nos vemos en la próxima y vean mis videos suscríbanse haré un video de Five Nights of Fridays como subirlo tengo millones de cosas que hacer pero los tiempos no me alcanzan bueno eh dejen en los comentarios que quieren que suba eh y buen nota eh capaz que subo un video jugando Hangar Games con el hack para que vean chau, 직 con el hack